Amén, hoy estamos en nuestra, los niños, los niños pueden pasar a su clase de semana para que estén cuidaditos y protegidos. Amén, ahí estamos, ok, ok, la escuela de oración número 128 lleva por título Ponte la armadura. Dígale que está a su lado, Ponte la armadura. Si quiere ponerle un toque más directo, dígale, despierta pequeño, Ponte la armadura. Vamos a la carta a los Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13 para iniciar. Vamos a la carta de Efesios, capítulo 6, 10 a 13. ¿Ahí lo tienen todos? ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Cuando te confías a la metralleta del pastor y no traes tu espada, te vas a ver problemas. ¿Ok? Dice así. Yo puedo leerlo en español, usted lo sigue en su mente en inglés. He's going to read it in Spanish. Puedes seguirlo en su teléfono. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. La Biblia tiene muchas formas de presentar y de representar nuestra posición con Dios. Asimismo, tiene muchas formas de presentar y representar la relación que tenemos con Dios. Cuando hablamos de presentar, se trata de entender. Y cuando hablamos de representar, hablamos de la posición. Es la realidad de lo que somos en Dios. En algunos casos, se describe que somos una familia. En otras partes, se describe que somos su pueblo. En otras partes, se dice que somos su vid. En otras partes, se dice que somos su cuerpo. Pero hay una comparación que es la que nos toca en esta noche. Y es la que tú y yo, como parte del pueblo de Dios, somos un ejército. Y cuando nos compara con un ejército, es porque hay una realidad que es una lucha espiritual que tiene que sufrir todo creyente. Y esto es comparado, porque es una realidad que tú y yo tenemos que vivir aquí en la tierra. Como hijos de Dios y parte de la familia de Dios, somos también objetivo militar del diablo. Como hijos de Dios y familia de Dios, somos también objetos de la milicia o de los ataques del enemigo. Sea que tú lo entiendas o no lo entiendas, lo conozcas o no lo conozcas, una vez que te entregaste a Jesús, te has hecho parte de una guerra violenta. No es una guerra que se mide solamente por heridas físicas que tú puedas sufrir. Es una serie de oposiciones diabólicas de parte del enemigo. Que tiene como objetivo hurtarte, matarte y al final destruirte eternamente. Una vez que tú te entregaste a Jesús, tú cambiaste de bando. Y el capitán del bando donde estabas no se va a resignar a perderte. Va a ponerte la zancadilla y va a tratar de amargarte tu vida en la tierra hasta lograr el último punto, que es tu condenación. Dice la palabra que esta guerra no se libra contra carne y sangre, es decir, no es contra personas. Aunque las personas, la carne y sangre, pueden ser usadas por el diablo, la guerra no es contra ellos. Estamos peleando contra una organización diabólica muy poderosa y bien constituida. Es una imitación de la organización del cielo. En el cielo hay ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Y el reino de las tinieblas ha establecido principados, potestades, gobernadores y huestes. Es decir, otra serie de imitación de estos grupos de gobierno. Ese ejército de las tinieblas ve en ti el depositario de lo que ellos perdieron. Al diablo no le amargas solo que tú lo hayas dejado. El diablo está amargado de que a ti te hayan dado lo que a él le quitaron. El diablo ve a tus hijos y dice, si yo pudiera tener hijos. Yo solo tengo demonios que se sujetan por miedo. Él ve la gracia de Dios en tu vida y dice, y saber que yo la tuve y me la quitaron. Él te ve adorando y dice, y saber que yo era el que dirigía la alabanza en el cielo. Y cuando escucha verdades tales como que tú eres un sacerdote de Dios. El diablo te mira y dice, y yo que fui sumo sacerdote en el cielo en otra época. Es por eso que él quiere destruirte a tu modo de lugar para que tú también pierdas lo que él perdió. En esta lucha espiritual que no es opcional, todos la tenemos que librar. El diablo lo que está buscando es moverte de tu posición en Jesús. Él lo que necesita no solo es que tú peques, sino que tú te muevas del lugar donde Jesús te pone en términos espirituales. Es por eso que lo que Dios busca es que tú te mantengas firme contra las acechanzas del enemigo. Porque cuando tú te mueves de la posición que Cristo compró para ti, pierdes el favor y la gracia de Dios sobre tu vida. Aquí la clave es mantenernos firmes. Diga conmigo, mantenerme firme. Hay gente que corre muy rápido. Pero más adelante usted lo ve ya no están firmes. Hay otros que caminan lento. Pero cuando sienten el ventarrón del diablo se paran firmes. Y otros se burlarán y dicen, pero este no camina, no le rinde. Pero al que le rinde mucho y no está firme un solo ventarrón, lo tira atrás mientras tú sigues pasando con tu paso de todo. Ahora, la clave de tu crecimiento espiritual es lograr agarrar velocidad manteniéndote. Que puedas alcanzar la velocidad, que no te robe la firmeza. Si tu velocidad es más que tu firmeza, vas a perder en un instante lo que logras ganar en tu esfuerzo. Todos sabemos que la sangre de Jesús es un cerco de protección sobre nuestras vidas. ¿Cuánto lo sabe? Por eso yo les recomiendo, cada mañana levante, se cubra su vida, su familia y todo lo que tiene con la sangre de Jesús. Esa es una protección como general sobre tu vida, porque eres el motivo del amor de Dios. Pero hay áreas de tu vida y de la mía, que son frágiles y de fácil acceso al enemigo. Pero hay partes en tu vida y en mi vida, que son muy frágiles y fácil acceso al enemigo. Tú puedes estar cubierto con la sangre de Cristo, pero hay áreas de tu vida y de tu ser, que fácilmente pueden abrirse, para que el diablo entre y te dañe. Para esas áreas donde somos frágiles, Dios nos ha dado una armadura específica para cubrirlos. Y esas áreas que son frágiles, Dios nos ha dado una armadura especial para cubrir esas áreas. Es algo así como que Dios te dice, hijo, la sangre de Cristo te protege. Pero ojo con estas áreas que puede ser propicio a que el diablo te engañe. Estamos hablando de áreas que pueden ser alteradas aún teniendo a Cristo en tu vida. Como intercesores, ¿cuántos aquí son parte de un ejército intercesor? Eso es lo que estamos construyendo en esta escuela de oración, un ejército intercesor. Y ese es el objetivo de la escuela de oración, ser intercesores, un ejército intercesor. El grave problema del diablo contigo, primero, es por la envidia que te tiene. El problema con el diablo contigo es la jealousy que tiene hacia ti. Pero segundo, el diablo teme algo que tú puedes hacer y que ya él nunca más lo podrá hacer. Pero el diablo teme algo que tú tienes, que él no puede más tener. A través de tu oración, tú puedes provocar que el cielo se mueva a favor de la tierra. El diablo sabe que si tú dejas lo humano, lo pasajero, lo terrenal y te dedicas a orar, te vas a convertir en un agente transformador del mundo. El diablo sabe que tu oración no solo desata bendición. Sino que tu oración tiene el poder de desafiar los planes del mismo infierno. Tal vez tú no lo sabes, pero cada que tú te levantas y vas a orar en las mañanas, en la noche, en el momento en que tú ores. Satanás se rasca la cabeza y dice, otra vez nos va a dar una madería de este evangelio. El diablo se arroja su cabeza y dice, otra vez, este uno va a dar un golpe en el cabeza. Es por eso que la forma en que Dios te ve más bello es cuando tú vas a orar, así vayas despeinado y con mal aliento. Para Dios te ve más bello en ese momento orando que el domingo en el culto con el perfume y con el fashion en sí. Es por eso que el diablo intenta detenerte en tu oración. Los demonios juegan a que tú no lo hagas. Porque saben que si tú lo haces, les vas a aguar la fiesta que ellos tienen. Dios te ha dado una armadura de protección estratégica que la podemos resumir en una sola palabra, Cristo. Toda la armadura se resume en Jesús. Por ejemplo, Cristo es la verdad. Cristo es la justicia. En Cristo tenemos la paz. Jesús es el autor y consumador de la fe. Jesús es la fuente de nuestra salvación. Jesús es el verbo, la palabra de Dios. Y esos son los componentes de la armadura que Dios te ha dejado. Era hermosa ver las películas de los años 70 y 80 de las familias cristianas americanas. Se ve bonito, pero no es tan real. La verdadera vida cristiana es una vida de gozo, de paz, pero de lucha. Es más, y espero que no salga a la mitad de la iglesia corriendo esta noche. La realidad es que salimos de una y no nos demoramos en respirar para entrar en otra. La verdad es que salimos de una lucha, pero sabemos que tenemos que tomar un descanso rápido para entrar en nuestra próxima lucha. Claro, cuando entramos a una y dejamos otra, la otra que dejamos nos dejó una gloria, y la que viene nos trae otra gloria mayor. Es por eso que la Biblia dice que el Reino de los Cielos sufre violencia y son los valientes los que la arrebatan. Son los valientes los que la arrebatan. Vamos a caminar del versículo 14 al 17 para conocer esa armadura, cómo la puedes usar en tu oración diaria. Y vamos a continuar en los versículos 14 al 17 para que podamos entender esa armadura. ¿Todo están listos para conocer esa armadura y ponérsela todos los días? ¿Amén? ¿Estamos listos? Ok. Vamos a Efesios 6, comencemos 14 al 17, dice. Creo que lo podemos repetir, Olguita, no hay problema. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El primer implemento que Dios te pone para proteger es un cinto, no es una corredita esta, no, un cinto amplio. Que te tensa el estómago y te pone recto el lomo, y Dios lo llama el cinto de la verdad. El primer elemento que Dios te da es el cinto de la verdad, que te mantiene, no es solo un cinto pequeño, es un cinto fuerte que te hace fuerte, que te hace fuerte y firme. Esta revelación el apóstol Pablo la tuvo por el Espíritu al ver todo el aparataje que tenía un soldado romano, y descubrió que en esas características del soldado había un gran parecido a lo que Jesús hace para protegerte a ti. En esta revelación que el apóstol Pablo la tuvo, él vio que tenía una similaridad con el soldado regular, con toda la armadura que tiene cuando está listo para la batalla. ¿Qué es el cinto de la verdad? Yo lo he explicado que los soldados romanos, o Roma, inventó algo que eran unos cinturones de cuero para ponerle a los soldados. Los romanos, ellos inventaron un especial, inventaron un cinto especial que la armadura tenía que usar. Los, antes, hasta antes de Roma, todos los ejércitos encontraban su victoria en tener espadas largas, y Roma creó lo que se llamó la espada corta romana. Back in those days, they've always thought of having a long, long sword, they thought that would protect them, but they realized that that a smaller, thin sword was more protection. Los romanos aprendieron a manejar la espada corta, y eso hacía que el soldado tuviese que enfrentarse mano a mano con sus enemigos. Y entonces, el soldado, en muchas ocasiones, tenía que levantar al enemigo en medio de la pelea. Y a veces, ese soldado tenía que levantar a ese enemigo en medio de sus luchas. Pero los romanos descubrieron que si tú levantas una fuerza mayor a tu capacidad, te puedes herniar en el mismo instante. Entonces, le pusieron al soldado un cinto para mantenerlo forrado, de tal forma que él supiese cuándo podía o no podía. That's why they put on a special belt or buckle that they gave them the ability to lift up depending on that weight that they were lifting. El apóstol Pablo nos dice que, asimismo, tú y yo como creyentes, tenemos un cinturón que se llama el cinturón de la verdad. La verdad es un cinturón que impide que tú te enfrentes a fuerzas mayores a tu potencial espiritual. Y ese cinturón representa a nosotros lo que podemos ir contra esas fuerzas mayores que vienen contra nosotros. Y voy a hablar de esto, quiero que lo aprenda de hoy y para siempre. Y voy a hablar de esto y quiero que lo aprenda de hoy y para siempre. ¿Usted sabe con qué el diablo determina la forma en que te va a atacar? ¿Sabe cómo el diablo determina cómo te va a atacar? Con tu boca. Cuando tú hablas, estás diciendo lo que puedes. Es por eso que tú tienes que tener cuidado con lo que dices. Específicamente cuando te dedicas a predicar la palabra que es la verdad. Hemos visto y vamos a seguir viendo gente que se suba aquí a predicar, que predica verdades y en cuestión de dos o tres días esa misma verdad lo devora. La razón es porque tiene un cinto, o mejor, le faltó un cinto o tiene un cinto demasiado pequeño para la verdad que quiere presentar. Es la razón por la que muchachos comienzan a abrir iglesias en un garaje y a predicar cosas supuestamente grandiosas que vieron en internet. Sin saber que cada verdad determina una fuerza espiritual y vaya Dios a saber si tienes el poder para aguantar lo que viene. Estamos viendo gente que por no conocer este principio abre su boca a decir cosas grandiosas de Dios sin saber que en ese mismo nivel el diablo lo va a atacar. And we have people who speak and say great things of God but not realizing that the devil is going to come and attack them also. Alguien hace unos meses tal vez estaba despotricando de Cachluna. Someone a few months ago was speaking about Cachluna. Y tuve que reconvenirle y decirle. And I had to remind him and advise him. Cuando tú hablas de Cachluna te estás poniendo al mismo nivel de él. Y tú no tienes el nivel de Cachluna. Eres apenas una pequeña persona que está empezando en la fe. And you don't have the same level of Cachluna. You're just a small person growing in faith. Pero como estás hablando públicamente de un hombre que ha hecho tanto, los demonios designados a él van a probar tu nivel de fe. And because you're speaking so greatly and highly of like him, that the demons are going to test you in his faith. Y esa es la razón por la que mucha gente se nos queda en el camino. And that's the reason why many people end up being stranded on the road. No se trata de hablar. It's not about speaking. No se trata de decir. It's not about saying. Se trata de tener un cinto de verdad que yo sepa esto puedo y esto no puedo. It's about having a buckle of truth to say, this I can and this I can't. Bastante difícil es lidiar con los demonios de uno para lidiar con los niveles de los demonios de otro. It's hard enough to wrestle with your own demons to have to wrestle with others' demons. Yo he visto en Maranata mismo. I've even seen it in Maranata. Gente que se puso a desafiar el nivel de Papá Nahún. Some who try to speak in the same level as our spiritual father Papá Nahún. Y después no queda ni rastro de ellos. And then there's nothing left of them. Porque una cosa es pelear contra el diablo teniendo a Papá Nahún atrás. Otra cosa es pelear creyendo que estaba en el nivel de... One thing is to try to fight with the devil who comes and attacks you with your own strength. But with Papá Nahún when he speaks because he has the power, the spiritual power. Un cristiano puede mantener con su boca la imagen espiritual de grandeza. Puede decir lo que sea, incluyendo lo que no es verdad. ¿Por qué se acabó esa generación de evangélicos que hablaban de tanta cosa grande? Por no tener un signo de verdad. ¿Por qué se acabó esa generación de evangélicos cuando hablaban de grandes cosas? Porque no tenían un gran pezón de verdad. Yo fui pastor. Yo echaba fuera demonios. Yo hice yo. Ok. Que le vengan los demonios. Dejen y ven a ver cómo lo demuestras. I cast away demons. I did this. I did that. Ok. Bueno, we'll see how well you let those demons come on you. Eso es más sabio. Un bajo perfil. That's why it's wiser. A lower profile. Para que Dios te levante. Dios sabe el poder que tú tienes y la capacidad. So God can lift you because he knows the power, the capacity you have. Y el chiste aquí no es tener una gran capacidad. Sino la capacidad para aliviar con los demonios que te tocan a ti. The key here is to be able to not to have a great capacity. But to have the capacity at your level that you can handle. Cuando tú decides mantener un nivel espiritual basado en mentira en tu boca. When you decide to have a level of spirituality in your own words. Satanás se te va a parar al frente y te va a decir. Satan is going to stand in front of you and he's going to say. Veamos si el nivel de tu presunción es igual al nivel de tu unción. Let's see if the level of your presumption is the same level as your anointing. Hey, esto me des un aplauso, alguna cosa raro. Esta cosa me conmueve. Es más, en lo que tú predicas es lo primero que el diablo es de atacar. Es por eso asegúrate de estar dando lo que Dios te da en la intimidad y no lo que te parece que es una bonita palabra. Ese cinto que cargaban los romanos le servía para eso, pero también le servía para poder poner en él la espada. That belt was for that reason, for them to be able to stand strong against those heavy weights, but to also stick their sword in. El cinto tenía una vaina y ahí descargaban la espada. Pues resulta que cuando tú no tienes la verdad en lo que dices, la palabra deja de operar para ti. But when you don't have the word, God's word doesn't operate for you. Tú te agarras y hablas que yo puedo, que yo hago, que yo mato y como del muerto. And you start speaking, saying proudly this and that, I do this, I do that. Cuando el diablo se te aparezca con los problemas que suele armarte. Tú vas a sacar la palabra, Toto, 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 todo lo puedo en Cristo que me fortalece. And you start to feel that fear when the enemy starts to bring down those pressures on you. Y vas a descubrir que eso es un rezo evangélico porque con tu boca ya hablaste mentira. La palabra deja de ser verdad para ti. Because you start to speak not truth. Your prayers are not true. They're all in your own words. Es por eso que aquí peleamos tanto contra esa generación que busca promoción, promoción. ¿Promoción de qué? ¿Quieren que te promuevan para que los demonios te den duro? ¿Cuál es tus ganas de que te noquen? ¿Cuál es tus ganas de hacer sufrir tus hijos y tus generaciones? ¿Por qué más bien no caminas paso a paso, te pones tu cinto y dices, con esto venzo, lo que necesito es vencer? Es el primer implemento, el cinto de la verdad. Sigue diciendo el apóstol Pablo. Vestidos con la coraza de justicia. El soldado romano tenía un peto que le cubría su pecho y sus entrañas. El soldado romano tenía un peto que cubría su pecho y sus entrañas. Tanto los griegos como los romanos entendían que en el pecho, los romanos en el pecho con el corazón, y los griegos con todo su concepto de Asia, tenían el concepto de que en las entrañas estaban los sentimientos. Los romanos en el corazón, los griegos en las entrañas. Nosotros tenemos una influencia muy occidental, entonces decimos que amamos con el corazón. Te amo con todo mi corazón. Para los orientales es, te amo con mis entrañas. Suena raro, pero has escuchado la frase, yo te amo entrañablemente. Con las entrañas. Así que si uno a la esposa le dice, hola corazoncito, los orientales le dicen, hola mi pedacito de páncreas. Hola mi hígado. Bueno, esa cobertura, esa coraza. Protegí el pecho del soldado. Protegí a sus entrañas. La segunda área que Dios necesita proteger en tu vida son tus sentimientos. Un hombre, una mujer de Dios puede tener toda la fe del mundo, pero sus sentimientos pueden hacerlo alguien manipulable y débil. Hombres de Dios manipulados por un niño, por la única razón de que es su hijo. Mujeres de Dios manejadas por un tipo, por la única razón de que duerme bien y les lleve el mercado. Jóvenes que destruyen todos los propósitos de Dios solamente porque encontraron a alguien que les dijo, sweetie. Un hombre, una mujer de Dios aún en el ministerio debe tener cuidado de sus sentimientos. Los sentimientos no nos pueden dominar porque o si no, el diablo nos va a destruir. Amamos y amamos bien, pero no amamos sin medida. Le ponemos una medida a nuestros sentimientos. Esa es la armadura que Dios quiere que te pongas. Y a eso lo llama la coraza de justicia. ¿Por qué se protegen los sentimientos con la justicia? Porque Dios nos enseña a amar a los hombres justo como Dios nos ha amado a nosotros. Yo no puedo amar a mi esposa de una forma diferente a la forma en que Jesús me ama. Jesús me trata con ternura, con amor y misericordia. Así debo tratar a mi esposa y a mis hijos. Jesús también se me pone serio y me bloquea la bendición. También me toca hacer eso con los que amo. Jesús a veces tiene que ser serio y bloquear la bendición. Es que nadie le dijo, amén, ¿ahí que estás ahí? Si no logras mantener ese equilibrio, no tienes justicia. Por lo tanto, estás vulnerable en tus sentimientos. Tú necesitas mantener la justicia de Dios en tu corazón. Hay que tener la justicia de Dios que no es igual a la justicia humana. Uno es el concepto de injusticia que es darle a los hombres lo que no merecen. Eso es injusticia. Otra es la justicia humana que consiste en darle a los hombres lo que merecen. Pero hay otro nivel que es la justicia de Dios. Que es darle a los hombres no lo que merecen, sino lo que necesitan. Y esos dos ofrecimientos deben ir por dos carriles. Salmo 101 lo dice. ¿Quieres proteger tus sentimientos? Ponte la coraza de justicia. Y si un hijo te llora y te patalee, no actúes por eso. Si tu esposa, tu esposo te hace berrinche, no actúes por eso. No le des lo que merece, dale lo que necesita. Y eso, para entenderlo, necesitas estar sumergido en el poder del Espíritu de Dios. Necesitamos cubrir nuestros sentimientos, dándole a los hombres justo lo que Dios les daría. Tú no puedes amar más que el Dios que es amor. Tú debes dar lo que Dios da. Y resumiendo esto es como en el boxeo. Dando y recibiendo. Te doy y me das. Si quieres, yo te doy primero, pero después tú me das a mí. Pero si yo te doy y no me das, me paro de dar. Porque no puedo abrir mis sentimientos para que el diablo me domine por ellos. Hay gente llena del amor de Dios que con un solo sentimiento se les acaba la fe y se van al mundo. Si no usas la coraza de justicia, serás un ser manipulable por el diablo y por los hombres. Debes darle a la gente que te rodea justo lo que Dios les daría. You should give only to the ones that surround you just what God would give, would give you a to them. ¿Y cómo hago para saber lo que Dios daría? And how are we to know what God would give? No se puede el cristianismo sin relación con Dios. Necesitas tener una relación para saber lo que Dios haría. That's why we need to be in prayer in that relationship with God. Diga conmigo, ¿sinto de verdad? Por asa de justicia. Espero que no vayan a salir de aquí algunos, mi pastor maestro, yo mi hogar. No, yo les amo a su hogar más bien, se los amo más bien. ¿Seguimos leyendo qué? Quince. Calzado en los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Lo tercero que usaba un romano era unas sandalias estratégicas. Digo estratégicas porque esas sandalias, ustedes habrán visto las películas, tenían unos cordones que llegaban casi hasta las rodillas. No crean que era la moda de Aldo ni nada, era... ¿Y de cómo llaman las otras botas que venden por ahí? ¿Las boticas de mujer, cómo llaman? Night West. It wasn't the old fashion statement. No, no, no era por fashion. Era por guerra. It was for war. Es porque en una lucha trenzada entre dos personas, necesitaban que el soldado tuviese bien fuerte y rígido su tobillo. That's why in the fight with the two soldiers, they needed to have their ankles really strong and firmly. obligaban a que se amarrara bien aquí para... Se tuerce el tobillo para el otro y tome y se muere una vez. Entonces, el Espíritu Santo viene a decirnos que tú y yo como soldados debemos cubrir nuestros pies con un calzado que se llama el calzado de la paz. Estamos hablando de una guerra espiritual. Estamos hablando de los poderes del infierno que quieren acabar tu vida. Y Dios te está dando cobertura y herramientas para que batalles contra el diablo. Pero ahora Dios te dice, cuando salgas a caminar en la tierra, ponte el zapato de la paz. Debes ser un pacificador ante los hombres. Casualmente en los años 80 cuando comenzó la fiebre de la guerra espiritual. Yo no había nacido. Me contaron. Leí, leí. Es un mal chiste. ¿Por qué se ríe? Es un mal chiste. Pero en esa época, a todos los que les gustaba la guerra espiritual, se conocían en las iglesias a los que les gustaba la guerra espiritual. Porque andaban prepotentes y queriendo pisotear a todo el mundo. Dios te bendiga y tú quieras. Yo soy ministro de guerra espiritual. Es un nuevo ministerio. No sé dónde salió, pero lo sacaron. Pero el chiste de un buen soldado de Jesucristo es que pelea con el diablo y hace la paz con los hombres. Que yo vengo en el nombre de Jesús. Usted a mí no me venga a molestar. Deja la neuralgia. ¿Cómo se llama la otra palabra? ¿No? ¿La neura? ¿La neura? Bueno, déjale el estrés, mijo. Cálmese, viejito. Que yo vengo a pelear en el nombre de Jesús. No, antes de que le dé el ataque al corazón, vaya a arrepienta. Usted está mal. Usted tiene derecho a estar así rabioso antes de entrar a la oración. Tiene derecho a decirle, Señor, no aguanto malas que el diablo me hace a través de esta persona. Y va y pelea, Satanás, quítate de mi camino. No uses mi hermano ni mi esposo. No uses mis compañeros de trabajo, te lo prohíbo, diablo. Pero después de que haces esa guerra espiritual, después de esa guerra espiritual, tú sales de tu oración. Te pones el calzado de la paz. Y vas y te acuerdas de las palabras de tu salvador. Amad a vuestros enemigos. Solo los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Y tú a veces necesitas más el título de guerrero espiritual que hijo de Dios. Y es porque no tienes paz en tu vida. Hacemos guerra espiritual contra Satanás y sus demonios. Los enfrentamos con valentía y hasta con violencia espiritual. Pero ante los hombres somos pacificadores. No uses tu aparente autoridad espiritual para tratar mal a alguien que te quiere hacer daño. Si tú reaccionas ante el ataque de un ser humano, significa que has sido vulnerado. Y que el aprecio del evangelio de la paz no lo tiene puesto. Si estás movido, tus emociones son movidas por lo que alguien te dice, eso muestra que no eres un pacificador. Dígale al que está a su lado, te veo caminando descalzo. Dígale al que está a su lado, te veo caminando descalzo. Si, cuando le dicen a uno, hermanos, yo tampoco me la dejo de nadie. Yo no me la dejo montar de nadie. Estás descalzo. Like someone says, oh, I don't let no one push me around. Then they're walking barefoot. Que me la hace, me la paga. Estás descalzo. Whoever does it will pay for it. You're walking barefoot. Yo soy cristiano, pues yo no soy bobo. A mí no me la monta nadie. Estás descalzo. I'm a Christian, but I'm not a fool. No one's going to step on me. Then you're walking barefoot. Toda tu furia espiritual desata la ante Satanás y sus demonios. Solo sal de tu cuarto de oración cuando estés cargado de amor y puedas amar a los que no te aman. Y quiero enseñarles esto para que quede claro de una vez y para siempre que no voy a botarle corriente a esto en esta iglesia. Las personas que se van de esta iglesia y hablan de mí que ni crean que voy a contestarles. Los voy a amar y se acabó. No voy a hablar de nadie. No voy a hacer nada. Voy solo a amar. No tengo tiempo para tonterías o no. No tengo tiempo. Tengo un enemigo mucho más grande que los hombres. Yo no peleo con los hombres. Mucho menos la gente que me ha dicho pastor o papá. Yo lo sigo viendo como hijo. Así me vean como enemigo. Y no tengo tiempo para esto. Yo lucho contra el demonio. Yo no lucho contra el hombre. Versículo 16. Y verso 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Lo cuarto es el escudo de la fe. El cuarto es el escudo de la fe. Todos los soldados necesitaban un escudo para protegerse en medio de la batalla. Todos los soldados necesitaban un escudo para protegerlos en medio de la batalla. Obviamente el escudo servía para protegerse de su lucha contra espadas. El escudo aquí se llama el escudo de la fe. Y aquí el escudo es el escudo de la fe. Eso significa que cuando alguien te tiene una palabra contraria, saque el escudo de la fe. Cree lo que Dios ha dicho antes de lo que te diga cualquier ser humano. Pero aquí el apóstol Pablo hace alusión a otro tipo de armamento. Y son los dardos de fuego que se usaban en la guerra. Yo he explicado que en aquel entonces los ejércitos se reunían uno frente al otro. Con tal vez uno o dos kilómetros de diferencia. Y esperaban el momento estratégico para atacarse. Allí montaban sus tiendas y esperaban con una tensa calma a ver cuándo nos enfrentamos. Entonces una estrategia muy específica de los ejércitos. Era aprovechar la noche. Mandar mensajeros de noche cerca al campamento enemigo. Tomaban dardos y los untaban de brea. Lo que hoy conocemos como el crudo del petróleo. Y entonces los prendían. Los hacían de una forma cónica para poder soplar y que no se apagaran. Tiraban los dardos cargados de fuego. Al caer ese fuego con brea sobre las tiendas. Las tiendas se incendiaban. Así que los soldados estaban durmiendo esperando la mañana para ver qué iba a pasar. Y por la noche les incendiaban a todos. Todas sus tiendas. Entonces los romanos determinaron poner guardas en la noche con un escudo especial. Y por eso los romanos decidieron poner guardas con esos espaldas especiales. Cuando veían alguna luz en la noche, el soldado no va a pensar, hay una luciérnaga. They would see a light at night, they wouldn't think it was a little blow bug. Ay, Gutiérrez está fumando. Or so and so smoking. No, mijo, es que le van a encenderla. Lo van a quemar. No, we're gonna get burned. Así que tenían que estar atentos en la noche. Un fuego, salga con el escudo y proteja. Nos quieren quemar. That's why they had to be attentive at night with those shields. Y entonces el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, dice, lo mismo es en la vida espiritual. And the apostle Paul, guided by the Spirit, says that's the same way in the spiritual life. Tú te metes a tu tienda. You go into your tent. Estás en tu casa. You're at home. Comes la cena de acción de gracias. You take the last supper. ¿La acción de gracias? Thanksgiving. Thanksgiving. Thanksgiving, te acuestas y ves a tus hijos. Hay tan bello el Señor que nos protege. Pero aquí tú no sabes que el diablo va a tratar de incendiar tu tienda. Y es allí donde tú necesitas la fe para creer lo que Dios ha dicho por encima de lo que tú veas. Ya les he enseñado en otras ocasiones que cuando yo te predico algo aquí de fe y tú sales, lo primero que vas a ver es todo lo contrario a lo que Dios te ha prometido. Mientras tú estás aquí recibiendo una palabra, el diablo está preparando dardos de fuego para incendiarte. Yo lo he visto y lo sigo viendo todo el tiempo de mi ministerio. Dios te dice que ese hijo va a ser rescatado y Dios lo va a cambiar. Dios dice que Él va a rescatar a tu hijo y a tu hija y Él va a cambiar. ¿No ha llegado usted al carro cuando le suena el teléfono? ¿Aló? Mira, mi hermano anda drogado, está peor que nunca. Todo lo contrario. Y luego te salgas y tienes un llamado y dice que tu hijo está todo drogado y todo lo contrario. Allí necesitas el escudo de la fe. Para protegerte de los dardos de fuego. Tú debes decir, este es un dardo que me quiere incendiar. Me quiere robar la palabra que me ha sido implantada. Yo no creo a las lucecitas del diablo, yo creo a la paz que mi Cristo me ha dado. Ese es el escudo de tu fe, con el que te mantienes firme. Es necesario, como guerreros espirituales, estar atento porque el diablo siempre va a lanzar sus dardos. Y cuando tú ves que el dardo viene, te conmueve. ¡Uy, qué pasó! Saca tu escudo. Recuerda las promesas de Dios. Recuerda lo que Dios te ha dicho. Esa dificultad también va a pasar porque es más grande el que está en ti que el que te está lanzando el dardo. Esa dificultad también va a pasar porque es más grande el que está en ti que está en ti que el que está lanzando el dardo. Si tú no logras sacar el escudo de la fe. Si tú no puedes sacar esa escuda de la fe. Se te va a incendiar tu tienda. Tu tienda va a ir a fuego. ¿Ahora qué refieres con incendiar la tienda? ¿Qué quieres decir con mi tienda va a ir a fuego? Ya te voy a contar. Te voy a contar. Te queda dentro la palabrita que no te debió quedar. Esa palabra que no te debió quedar. Esto se va a dañar. Esto se va a dañar. Ese hogar se destruye. That home is going to be destroyed. Una tía de un amigo mío murió de un dolor igualito. Oh, an aunt of my friend died of that same pain you're suffering. Es por eso que yo le digo a todos, especialmente a las hermanas que están embarazados. Cuando vayan donde el médico, póngase el escudo de la fe. Porque el diablo va a tratar de darte palabras que te dicen bien. That's why I tell everyone, especially the women right now who are pregnant. You have to always pray and put on the armor. Because the devil is going to try and send you wrong messages. El diablo es demasiado astuto para incendiarlos. The devil tries to be very tricky to light us on fire. Yo le he dicho que hace unos meses me pasó en Estados Unidos. A few months ago it happened to me when I was in the States. Tuve una sensación en mis dedos muy fastidiosa. I had a very feeling, this feeling in my toes. Y alguien cerca de mí me dijo, oh, eso le da a los diabéticos. And someone next to me said, oh, diabetics feel that. Le decía, los diabéticos, pero los diabéticos de su abuela, a mí no me da. And I said, yeah, the diabetics of your grandmother. Because it's not going to happen to me. A partir de ahí comencé a sentir un montón de cosas y prendí el televisor. Y el televisor me decía, síntomas de la diabetes. Todas pues, todas para mí. And from that day I kept feeling those sensations in my toes. And I turned on the TV and it was talking about diabetes. Diabólica. Abría en Facebook, ¿cómo conocer la diabetes a tiempo? And then I go into Facebook and it talks about diabetes also. How do I know it with time? Y sentía el cosquilleo en los pies. And I felt that sensation in my feet. And I said, can't be. Efectivo, tenía una cita de la doctora que me está chequeando siempre. Y me eché, no me eché, me eché una cita. Doctora, ¿cómo está mi azúcar? Tengo algún problema, tengo esto. ¿Qué me ha pasado esto? And now I went to the doctor. And she said, and I told her, okay, I've been feeling this and that in my feet. La doctora me dijo, no soy mentira, no hago de eso. Me desarmó todo. O sea, el diablo es capaz de montarte una película para poder hacer que el dardo te incendie por dentro y tú autorices, con tu boca le des vida a lo que el diablo quiere hacer en ti. And that's what the devil's waiting for. It's for you, he tries to form a movie in your mind and try to bring out those words from your own mouth to declare that. Es por eso, entre otras cosas, que no hablo de las cosas que no me gustan ni de la gente que me hace daño. No le doy vida a nada que le damos de la madre. That's why I don't give life to anything that I don't like and maybe even people who maybe have harmed me I don't speak negative in any way. Y yo les enseñé, desde los primeros discípulos, Marco aquí. Hoy debe estar Marco, que les enseñé. No me deje calentar el oído de nadie. No quiero saber nada de lo que la gente dice de mí. Ni lo bueno ni lo malo. Porque una vez que mi boca lo dice le doy vida a lo que el diablo me envía. Y eso no podemos hacerlo. Y no podemos hacerlo. Hay que cuidarte con fe. Tienes que escudarte en la promesa de Dios. Versículo 17 Tomad el yelmo de la salvación. El quinto implemento es un casco que protege tu cabeza. Es el yelmo y lo llama el casco de la salvación. El casco tiene como objetivo proteger la cabeza. Usted sabe, en medio de una guerra le mandaban el espadazo y eso pegaba en la cabeza riquísimo. Era el poño. Si no lo mata, lo deja tu ruleto ahí. Usted verá como lo traduce. Pero escúchame. Esa era la razón por la que muchos soldados en la antigüedad les faltaba la oreja. Y esa es la razón por la que Pedro le cortó la oreja a Malco. No crea que fue que él trató de cortarle la patilla. Muchos soldados de la antigüedad les faltaba la oreja unos, una oreja o las dos orejas. Porque en medio de la batalla el enemigo le mandaba el espadazo pegaba en la mitad y ¿qué hacía la espada? Se resbalaba y lo primero que encontraba era la bendita oreja. Ni siquiera gafas tenía. Escúchame, Dios te dice que tienes que proteger tu cabeza. Con un escudo, con un casco que se llama el casco de la salvación. Eso significa que no hay un pensamiento que pueda habitar en tu mente que riña contra la salvación que Dios te ha dado. Todo lo que el diablo quiera hacer contigo lo va a inyectar a través de tu cabeza. Todo lo que el diablo quiere hacer contigo lo va a inyectar a través de tu cabeza. Va a tratar de cortarte el oído es por eso que una persona que está en las manos del diablo lo primero que pierde es la capacidad de oír la voz de Dios. Eso es por eso que alguien que permite al enemigo entrar en su vida es por eso que pierden su sentido y usted le dice no lo hagan que no le conviene. La palabra dice que yo creo que estoy orando. Le falta la oreja te la cortaron hace rato. Ahora, cuando le han cortado la oreja es porque le atacaron la cabeza. ¿Sabe por qué la comparación de cortada de oreja? Porque cuando el diablo logra meterte la cizaña en tu mente te cierre el oído para que no escuches la voz de Dios. Él quiere que quede taponado en tu corazón la palabra de maldad que te sembró. Debemos tener cuidado con nuestros pensamientos. Un carro, una casa, una familia, unos hijos, un dinero, un ministerio, una iglesia, si cualquiera de esas cosas vale más que tu salvación, el diablo ya te pegó en la cabeza. A tal punto que la palabra dice que hay que tomar todo pensamiento y llevarlo cautivo, preso, arrestado a la cruz de Cristo. ¿Usted sabe cuántos hombres de Dios comenzaron a hacer ministerios maravillosos para Dios y para el mundo? Y después usted los vio extraviados totalmente porque algo entró a su mente y le dieron más valor que a la salvación. Hagamos una escuela, construyamos un edificio, abramos quince iglesias, comprémonos un Mercedes Benz, el diablo va poniendo ideas que si tú no tienes el casco terminan dominando tu mente y te extravían. Cualquier pensamiento que compita contra tu salvación desalojalo de tu mente porque te va a dar. Es el diablo. Es por eso que Dios en su amor muchas veces no nos da tantas cosas porque sabe que dándonos arriesga la salvación que nos ha dado. Y dice terminando el apóstol Pablo dice y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Esto ya es un elemento es la espada. Es el único elemento de esta armadura que sirve para atacar. la espada de un soldado es la palabra de Dios. La espada nuestra de un soldado es la palabra de Dios. Por eso que el diablo es astuto. El diablo ha eliminado la palabra de los púlpitos para que la gente no tenga con qué atacarlo. todos esos conceptos humanos que se dan desde los púlpitos si no hay palabra directa del corazón de Dios la gente se queda sin con qué reaccionar ante el diablo. Jesús nos dio la muestra cuando él se enfrentó a Satanás siempre lo combatió diciendo escrito está. Y Jesús siempre fue contra el diablo diciendo tú no puedes enfrentar al diablo diciendo hoy por ti mañana por mí. Sí, sacando frases filosóficas ante un problema decir piensa que puedes y podrás eso es basura humana puede tener cierto concepto de verdad pero el diablo no respeta eso el diablo solo respeta la palabra que salió de la boca de Dios cuando tú la pones en tu boca es una espada que desarma al diablo y le acaba con todo lo que quiere hacer tu madre hay que aclarar que cuando Jesús le dijo al diablo escrito está el diablo también le salió y le dijo sí pero también está escrito otra cosa o sea que el diablo también ocupa tiempo estudiando biblia porque sabe que esa biblia que lo destruye a él también perfora tu corazón esa palabra que Dios te da para acabar con el diablo el diablo busca la forma de cómo usarla para acabar contigo y por eso el diablo usa la religión toma la palabra de Dios y la pone en el corazón de los hombres para impedir que el proceso de Dios sea real en tu vida debe volverte un experto en manejar la espada mira los ataques y tus debilidades ve y buscá biblia para eso y tendrás las herramientas para contravestar al diablo sabe que hace el religioso todo lo contrario no quiere saber nada de los versículos que lo desnudan y cuando un versículo le llega a su debilidad se la aplica eso era para el hermano y el diablo feliz sabe que no tiene las manos sino un corta uñas nada más y el diablo es feliz con eso y digo corta uñas porque no lo deja ni obrar le quita la capacidad de acción necesitamos ponernos esta armadura todos los días como soldados de Jesús vamos a repasarlo rápidamente el cinto de la verdad diga conmigo el cinto de la verdad la coraza de justicia el calzado del evangelio de la paz el yelmo el casco de la salvación el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego y la espada del espíritu ahora estamos listos imagínense nos pusimos toda la armadura estamos listos y ahora nos vamos a ir para Eton Center para Von Mills o de vacaciones o de vacaciones versículo 18 orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos el campo de batalla es la oración así que no vas a hacer el ridículo ¿cuántos quieren ponerse un aparato de esos países para Von Mills o para Eton Center? sería un ridículo ¿no? es lo mismo no vas a llegar aquí ahora con la iglesia que vengo con la armadura hermano córrese para allá póngase esa vaina donde no lo ve sino el diablo en la oración de su casa y peleé como un hombre espiritual como una mujer de autoridad peleé por su familia peleé por su bendición que el diablo no te va a tocar pero póntela todos los intercesores debemos usar esta armadura orar nos capacita nos hace crecer nos ejercita y nos cubre en nuestro intento de avanzar y vencer al enemigo tú puedes saber todo esto pero si tú no oras tienes toda la teoría pero de soldado no tienes nada necesitas todo el día levantarte y pelear por lo tuyo por tu heredad por tu familia por tu futuro por tus debilidades por todas tus luchas por lo que quieres conseguir solo así el diablo aprenda a respetarte porque cuando te pones esta armadura esa armadura tiene un solo nombre Cristo viviendo en ti serás invulnerable nadie podrá dañarte nada podrá quitarte la gloria del Dios sobre ti ¿cuánto deseas decirle hoy estoy dispuesto a batallar padre estoy dispuesto a pelear mi batalla ¿cuánto están dispuestos a pelear la batalla? ¿qué pasa? que estoy levantando la manito así como con miedo colócate de pie yo quiero orar por ti levanta tu mano levanta tu mano tú has aprendido hoy sobre esta armadura si quieres puedes ir repasarla en Facebook escucharla pero cuando hablamos de guerra espiritual yo no te estoy dando herramientas para que seas un evangélico fastidioso ni un evangélico prepotente yo te estoy dando herramientas para que pelees y ganes hazlo con humildad ponte tu armadura y dile Señor yo estoy dispuesto a pelear recuerda a ti Dios no te ha pedido que salves el mundo tú no eres el capitán de América tú solo salva tus batallas cuida lo tuyo cuida tu familia y deja que Dios te va abriendo campos y en lo que quieres pelear no te va a abrir campos de batalla pero hazlo con humildad en oración que lo que tú hagas en la intimidad con Dios Dios lo sacará en público y las personas que hacen guerra espiritual en privado el diablo confirma la autoridad que tienen en público levanta tu mano quiero orar por ti le pido